Junto a los papás, bueno, dijeran, porque siempre quedamos en que uno dice una cosa, otro dice otra. Bueno, estábamos todos juntos ahí, quisimos intermediar con respecto a esto. No se pudo llegar a una definición que creíamos, tanto los papás como los concejales que estábamos presentes, creíamos que era fácil la solución, que se explica acá en la comunicación también, que era de 11 cursos que habían y eran 19 las vacantes que están solicitando los papás que quedaron afuera, incorporar dos chicos por cada uno de esos cursos que no significaría mucha cantidad de chicos en un aula. La supervisora, que es la que tiene la facultad de resolver estas situaciones, dijo que no, que no lo podía hacer, que no lo iba a hacer. Bueno, nos dio otras justificaciones con respecto a que hay que reservar otros lugares y eso, así que como ella no lo podía resolver, que ella había hecho una nota, había explicado todo esto a una instancia superior, y que estaba esperando la respuesta, que todavía no la habían llegado. Entonces, ante discusiones que se habían establecido entre padres y directivos, con respecto a lo que uno había dicho y el otro no, lo habían respetado y todo eso, fue que decidimos, bueno, llegar ahí hasta la reunión, pedir que si la instancia superior tiene ya la comunicación de todo esto que está pasando, convocarlos para que nos volvamos a juntar en otra reunión, y digan el por qué no se puede resolver ya este tema, que le dicen a los papás que tienen que esperar hasta febrero para saber si sus hijos van a tener un lugar en la escuela. También dejamos aclarado acá en la comunicación de que los papás no quieren esta respuesta que le habían dado, de que no hay lugar en el Centro 6 y que se pueden ir al CEPEN 58. Creemos que el CEPEN 58, tanto nosotros como el papá, es otra localidad y no corresponde esa respuesta, así que queremos insistir en esto de que habían propuesto de acomodar a dos chicos en cada una de las aulas que hay, que no genera una superpoblación con dos chicos más, y creo que ahí estaría solucionado el tema. Así que bueno, esto es lo que queremos proponer, queremos, como dice la concejal acá, convocar a la profesora Ruth Fluss para que, si ella tiene la respuesta, tratar de resolverlo cuanto antes, porque, como dijo el concejal, quedan pocos días, ya se terminan las clases y no se va a poder tener una respuesta concreta a estos 19 chicos que están dando vuelta y quieren asistir al centro.